Las personas que quieran completar esquemas de vacunación o comenzarlos. Para el cierre de año, la posibilidad estará abierta para esas personas en nuestro cantón, según informó la encargada de enfermería del área de salud del Valle del General. En este momento, o sea, y lo que resta del año, mantenemos una oferta de vacuna normal, como hasta el momento, en horarios, en los evais de horario vespertino hasta las 6 y 30 de la tarde. Los otros hasta las 2 de la tarde, el viernes hasta la 1 y los sábados siempre de 8 de la mañana a 12 de mediodía. En este momento tenemos disponible la vacuna para adultos, todas las dosis, primera, segunda, tercera, cuarta, de acuerdo al esquema, para los infantes, los niños de 6 meses a menos de 5 años, la primera y la segunda dosis, de acuerdo a lo que les corresponda. La vacunación en menores registra datos muy por debajo de la expectativa. Lastimosamente, la respuesta ha sido muy baja, hay mucha renuencia, verdad, tácita de los padres y de los encargados para llevar a los niños a vacunar, lo cual es lamentable porque también es importante que ellos se protejan. Una situación similar sucede con la cuarta dosis. No, la cuarta dosis también la respuesta ha sido muy baja, siempre se ofrece, verdad, pero en realidad no es tanto como debiera, o sea, tenemos coberturas de menos del 50%. Es muy parejo, es muy general en todo lado el comportamiento de demanda de todas las dosis. En comparación con el año anterior, la cantidad de personas que se vacunan es muy inferior. Sí se vacunan, pero muy poco, verdad, pero sí llegan, todos los días llegan al menos, o sea, poquitas personas, pero sí llegan, tal vez un promedio de seis adultos, o sea, seis mayores de 12 años, y por puesto, verdad, y un promedio de dos infantes. Este sábado estarán vacunando hasta el mediodía en los Cebais de Villa Ligia y Palmares, aquí en Pérez Celedón.